Arrancamos hablando de lo ocurrido esta madrugada. Un hombre cayó del segundo piso de este domicilio, ubicado en la Villa Primero de Mayo. Según vecinos, él se encontraba bebiendo bebidas alcohólicas horas antes. Aseguran que fue un accidente. Volvió a ir, compró, no sé, y volvió a entrar. Y escuchamos sonar como si hubiera caído algo fuerte, como un bafle, algo. Y pensamos que era algo de ahí arriba que se cayó y había sido su cuerpo. Hemos salido mi suegro y yo y encendimos las luces y le vimos tendido en el suelo. Nalo mucho debe tener unos 48, sí vive solo. Él alquila en esta casa y vive dos años. Cuando yo salí a la venta de las 10, él estaba sentado ahí tomándose del segundo piso.